Hola, mi nombre es Katarn. La última vez que subí un video de curiosidades de Halo fue en el 2017, ¿lo pueden creer? El lanzamiento de Halo Infinite ya se asoma, y en celebración a esta saga que todos queremos, pensé que sería apropiado desempolvar el baúl de notas para mi quinta entrega de esta serie ya clásica de mi canal, y enorgullecido les presento el mejor tomo hasta el momento. Con más curiosidades que nunca, y entrando a temas aún más desconocidos e interesantes a través de todos los juegos y su material secundario, además de animar yo mismo cualquier curiosidad que no posea material visual existente, como novelas o respaldos de los juegos mismos. ¿Qué más puedo decir? Vayamos a lo que vinieron. Esta es la primera parte de más de 100 secretos y curiosidades de Halo. Los prelados solían ser una orden de guerreros Sancheum, la especie de los profetas, fisiológicamente aumentados usando procedimientos quirúrgicos ingeniados por los 4Runner, imposiblemente ágiles, fuertes a una escala sobrehumana y genios estratégicos. Los prelados eran el equivalente Covenant a un soldado espartán. Secretamente, entre los años 2525 y 2552, la principal labor de los prelados fue entrenar a las hordas Giralhana, volverlos expertos en el uso de tecnología sanguíli para que estos Brut eventualmente reemplazaran su lugar en el Covenant. Durante el gran sisma, la guerra civil del Covenant fueron brutalmente masacrados por los superiores guerreros sanguíli, a quienes sus profetas superiores habían apuñalado por la espalda. A pesar de todos sus dones, no fueron rival para la furia de los veteranos guerreros elite. Aquellos pocos prelados que consiguieron escabullirse de los sanguíli no sobrevivirían por mucho más. El brote del flot en gran caridad se aseguró de su permanente extinción. Solo se conoce a dos prelados sobrevivientes. Ten Betek, un prelado quien al final murió combatiendo a otros Sancheiom, sacrificando su vida en el proceso. Y Das Basbod, líder de un pequeño grupo de remanentes Covenant en el arca, y el viejo asesino personal del difunto Profeta de la Verdad. La primera verdadera aparición de los prelados fue en la corta novela de Halo, Sombra de Intención, escrita por Joseph Staten. Sin embargo, su existencia data muchos años atrás, desde los tiempos de Halo 2. Los mapas descargables de Halo 2 tuvieron un lanzamiento físico. El paquete de mapas multijugador de Halo 2, la descripción del mapa Géminis, incluido en el manual del disco, nos cuenta de su existencia. Este reposado y contemplativo espacio, elevado sobre las luces de gran caridad, está destinado como un refugio de pensamiento y meditación para los prelados con señoría en la jerarquía de los profetas. Ya que estamos en el tema de los prelados, sus modificaciones biológicas no eran totalmente libres de fallas. Si esforzaban demasiado su rendimiento físico, podían involuntariamente empujar a su frágil cuerpo fuera de sus límites naturales, provocando desde convulsiones hasta incluso la muerte misma. En la novena misión de Halo 5, Alianza, te hallarás a dos élites con un dilema. No pueden dar con el problema que le impide a uno de sus averiados Banshee despegar. Si conversas con ellos, no serás de mucha ayuda como mecánico y te pedirán que te apartes. Sin embargo, si juegas como Tanaka en modo cooperativo y charlas con uno de ellos, la Esparta andará con el problema sencillamente, a lo que los Anguili le darán las gracias. Cuando eres el segundo jugador en Halo 5, este te deja escoger a tu personaje y te suple una corta descripción del mismo. El dossier de Tanaka nos explica que es una astuta mecánica que ha hecho mejoras personales al equipo del resto de Osiris, y esa habilidad es corroborada sutilmente en este intercambio. Un agradable detalle, fácil de perderse. Así igual, existe un diálogo para ambos Bok y Bale, quienes obtienen similares resultados. En Halo 2 existen tres variantes del tanque Scorpion que lucen diferente y operan diferentemente, pero casi nadie lo sabe. Cabe mencionar que en Halo 2 Aniversario los cambios estéticos no están presentes y se usa el mismo modelo del tanque para los tres. Por lo tanto, estaré mostrando esto en su versión clásica. El más común es el 12-9 F5. Cuenta con un tractor oruga más ancho, especialmente útil cuando se debe transversar terreno urbano, donde baches y escombros son comunes. El UE8-14 tiene un color ligeramente más claro, permitiéndole camuflarse en entornos naturales. Su coraza es más débil, brindándole movilidad y velocidad adicional, pero con la desventaja de que resiste menos impacto. El tercero y último solamente aparece en la misión Zona en Cuarentena en las dificultades fácil y normal. Es más oscuro que los otros dos, y esto es debido a que está hecho de un acero reforzado. Es considerablemente más lento y difícil de maniobrar, pero compensa con su extraordinaria capacidad de absorber impactos explosivos y continuar operacional. Es interesante que esto es muy similar en tanto funcionalidad como aspecto al tanque Oni presente en Halo 5 Guardianes. A pesar de que los tanques en Halo 2 Aniversario se ven idénticos uno del otro, sus modificaciones de jugabilidad particulares de cada uno continúan siendo vigentes. Durante los años finales de la Guerra Covenant, inteligencia naval guardaba la sospecha de que la humanidad contemporánea no había sido la primera en existir, ni la primera en viajar entre las estrellas. La Oni levantó dos proyectos paralelos de investigación a cualquier asunto relevante al tema de la extinta raza humana. La raza humana que nosotros, lectores omniscientes, sabemos que se trató de los Hamanush, los humanos de la era Forerunner. Estos dos proyectos secretos fueron denominados Arca del Sueño y Luna Azur. En un punto cronológico que no conocemos, la Oni condujo una búsqueda en espacio profundo, un sector espacial al que nombraron Sitio Yankee 002 G3. Aquí fue que inteligencia naval tuvo contacto con un descubrimiento enorme. Una vacante nave arqueominida, de la humanidad que nos precede. Hasta ahora, este ha sido el descubrimiento tecnológico más grande que la humanidad actual ha encontrado en referencia con su pasado. Luna Azur, el proyecto que mencioné hace un momento, obtuvo posesión de esta nave con el fin de estudiar sus increíbles sistemas armamentistas. Es posible que en este transporte inhabitado, los científicos de la Oni dieran con los componentes que usaron en la creación de la armadura Mjolnir modelo Hellcat. Una armadura Spartan diseñada, usando tecnología directamente adquirida de un mundo muerto, y la bóveda de una nave destrozada. Debido a que tecnología arqueominida es lógicamente muy escasa, es una afirmación razonable decir que esta pueda ser la armadura Mjolnir más rara. Pero eso no es todo. Mientras que candidatos Spartan IV requieren un periodo de aclimatación, el Spartan II anónimo que portó este traje obtuvo compatibilidad y sincronización casi perfecta e inmediata. Esto nos sugiere un hecho muy interesante. El físico de los Spartan II se acerca más a la evolución biológica de un guerrero de la humanidad prehistórica. Tu error es ver a los Spartan como maquinaria militar. Mis Spartan son el siguiente paso de la humanidad, nuestro destino. Los Yanmi, o drones, pueden crecer de rango entre las filas Covenant de dos maneras, meritocrática y sanguínea. El primer método consiste en esfuerzo y desempeño. Drones que lleven en su medallero heroicas hazañas de guerra. Liderazgo y eficacia pueden superar a los demás miembros de la colmena y ganarse un buen puesto. Por otro lado, existe la línea sanguínea. Los drones son bichos y como nuestros artrópodos aquí en la tierra, muchas de sus funciones son decididas en el momento de su nacimiento. Así como una colonia de hormigas muestra un complejo sistema social igual los Yanmi. Una hormiga trabajadora no es lo mismo que una hormiga soldado y podemos ver sus diferencias físicas inmediatamente. Y esto es demostrado en los drones prominentemente en Halo Reach. El exoesqueleto del Yanmi menor es tonalidades verdes claro. Por otro lado, el exoesqueleto de un Yanmi mayor es de colores cálidos y además posee adicionales espinas en su cresta. Finalmente, el Yanmi Ultra revela colores fríos y tiene un único pero muy sobresaliente cuerno por encima de la cabeza. Estos atributos físicos definen por predeterminado a qué clase social y jerarquía de rango nacerán estos drones. Es decir, un Yanmi con un cuerno sobresaliente siempre será por lo menos un Yanmi Ultra, nunca algo menos. Al final de la misión Espadas de Sangilios de Halo 5, visitamos un antiguo Palacio Sangili, la Cámara del Concilio de los Ancianos. Es una edificación Sangili Pre-Covenant, mucho más vieja que nuestras propias pirámides aquí en la Tierra. El palacio está decorado con petroglifos reflejando el conflicto de 86 años entre los Sansayun, profetas, y los Sangili, Elites. Conflicto mejor conocido como la Guerra de los Inicios, el enfrentamiento que culminaría con la formación del Covenant. En los glifos podemos fácilmente identificar al Dreadnought Forerunner impartiendo terror al pueblo Sangili, una nave Forerunner apoderada por los Sansayun llamada Espíritu Anonino, misma nave que alimentaba de poder a gran caridad y con la que el Profeta de la Verdad llegó a la Tierra en Halo 3. Previeron edificar todo este sitio en honor a los profetas, hace mucho tiempo. El famoso acorazado Forerunner, gozado por los profetas para viajar a Sangilios. Creo que esto representa uno de los Siete Nillos Halos. El Concilio de los Ancianos es ahora solo un grande y obsoleto artefacto de ayer, un reflejo del pasado de la cultura Sangili que les fue despojada por los tiranos profetas. El uniforme de combate de varios soldados de la UNSC cuenta con una etiqueta de referencia médica, la cual sirve para que doctores de campo puedan responder rápidamente a emergencias médicas y lesiones graves. Por ejemplo, el traje de combate de algunos integrantes de Alpha 9 nos indica su tipo de sangre. Buck es O negativo, Dodge es B positivo, Romeo es AB negativo y el Novato es O positivo. Esta información le permite a un médico administrar correctamente una transfusión de sangre compatible en el evento de una herida crítica en batalla. Adicionalmente, la armadura del Spartan Jorge 52 también nos muestra su tipo de sangre, B positivo. Notarán que estas etiquetas también contienen un código de barras. Esto es para que un médico militar pueda escanearlas de inmediato y obtener un perfil médico completo, y así poder evitar medicamento contraindicado o reacciones alérgicas conocidas. Como añadido, también conocemos el tipo de sangre de John 117, es O positivo, como yo y como probablemente la mayoría de ustedes, estadísticamente hablando. En la misión Plaza Tayari, cuando debes rescatar a la capitana Verónica Dare de su cápsula, te encuentras con la sorpresa de que la vaina está vacante y no hay rastro alguno de la extraviada capitana. En realidad, solo unos momentos antes, el mismo superintendente intenta explicarle a Buck que Dare seguía viva e incluso le da instrucciones de dónde hallarla. En cuanto entremos a la plaza podemos escuchar el siguiente anuncio del superintendente. Recordemos que el superintendente solo puede comunicarse con líneas pregrabadas, por ello mismo es tan corto y ambiguo en sus descripciones. Para poner sus líneas en contexto, Dare había descendido kilómetros bajo tierra mediante la puerta secreta que estaba justo enfrente de su cápsula. Por ello, el superintendente le sugiera a Buck buscar su objeto perdido en el subnivel. Como saben, en Halo 3 Audio STI hay 30 archivos de audio perdidos, y la misión con mena de datos cambia un poco dependiendo si ya los has hallado todos o no, dejándote matar al policía corrupto si ya los encontraste. Bien, hasta aquí todos sabemos eso. Pero ese no es el único cambio que ocurre en esta misión si ya has reunido toda la historia de Sadie. Si ya hallaste todos los audios y sigues jugando este nivel, la cinemática en la que el novato y Dare se reúnen con el ingeniero Virgil también tiene una ligera modificación. No dispares. No hemos visto antes en otras misiones, pero nunca tan de cerca. Por lo que sabemos, son prisioneros o esclavos. Como sea, les gusta el Covenant tanto como a nosotros. No descubrí en los túneles. Lo vi acceder en las comunicaciones, cámaras de seguridad, controles de tráfico, etcétera. Al final se escondió aquí. No hemos visto antes en otras misiones, pero nunca tan de cerca. Por lo que sabemos, nosotros son prisioneros o esclavos. Como sea, les gusta el Covenant tanto como a nosotros. ¿Lo notaron? Si el novato ha resuelto toda la escena del crimen uniendo los 30 audios, sabe que este ingeniero se ha fusionado con el superintendente Virgil y que no les presenta peligro alguno. Esta vez, el novato se le adelanta a Dare y le indica abruptamente retirar su pistola. Más que eso, esa noche el novato vivió un personal y profundo aprendizaje del comportamiento de los Juragok y aprenda a imitar su lenguaje con un dulce silbido, externándole al alienígena una ofrenda de amistad. En el Valle Forerunner de la misión Génesis de Halo 5 nos encontramos con algunos pelican abatidos. La burbuja desli espacial de los guardianes los absorbieron y forzosamente llevaron con ellos hasta aquí. Uno en particular me llamó la atención. Este. En cada flanco del perímetro podemos apreciar estas armas humanas AAP, especialmente denominadas La Respuesta. Son armamento experimental que todavía no sale de su fase de prototipo. La curiosa coincidencia es que se encuentran en Génesis. Si nos fijamos un poco más, podremos descubrir por qué. Estos contenedores negros muestran la insignia del Sector 3 de la Oficina de Inteligencia Naval. Aquí pueden ver una versión más grande. El Sector 3 es la división científica y experimental de la ONI, responsables de la ingeniería en reversa de tecnología Covenant y Forerunner, entre otras cosas. En los demás pelican abatidos por el yermo Forerunner encontraremos marines muertos y notas de voz que nos cuentan su destino. En cambio, en este pelican, presuntamente de la ONI, no encontramos ningún audio o cadáver de un soldado. También podemos notar cómo las cajas y contenedores están organizados, desplegados, como si hubieran tenido el tiempo de formar un perímetro antes de partir. Pero no tenemos rastro físico de los ocupantes. Horas después, en un acantilado nevado cercano, nos toparemos con este cadáver. El único soldado uniformado así en el juego entero es un marine especializado de la Oficina de Inteligencia Naval. Lo sabemos porque no es la primera vez que avistamos a uno en Halo. Y si piensan que la coloración oscura de su uniforme se debe a la sombra de la cueva, pues no. Si lo arrastramos hasta un sitio más iluminado, nos daremos cuenta de que efectivamente es un marine de la ONI. Curioso, ¿no lo creen? ¿Qué hace aquí tan lejos de su pelican? De hecho, esto me intriga. ¿Su pelican llegó accidentalmente con los demás humanos? ¿O la ONI de alguna manera infiltró soldados suyos en un guardián como una misión en paralelo a Osiris? Muy interesante, pero nunca lo sabremos. Ah, sí. Y en los contenedores leemos la secuencia TK-421, que es una referencia a un notorio Stormtrooper del episodio 4 de Star Wars. En la versión original de Halo 4, aquella que salió en el año 2012 para el Xbox 360, hay algunas secuencias que están programadas para ocurrir solo una vez en toda la historia de tu perfil. Quiero decir que estas secuencias ocurrirán la primera vez que lo juegues y no volverán a suceder en subsecuentes intentos, a menos de que borres todo el almacenamiento local del juego atado a tu cuenta. La más común es la animación al recoger un arma Prometea. Estas animaciones que muestran el arma ensamblándose en tu mano solo podían acontecer una vez, la primera ocasión en la que recogieras una de ellas. Probablemente ya las han visto más de una vez, y eso se debe a que este detalle fue alterado en Halo la colección del jefe maestro. Ahora las animaciones suceden la primera vez que recoges cada arma Prometea en una misión del juego. Si comienzas otra misión, la animación volverá a ocurrir. Por lo tanto, ahora son mucho más comunes de lo que lo eran hace 9 años. 9 años. Dios, llevo haciendo videos demasiado tiempo. Solo existen otros dos detalles así que yo conozca. En la misión Requiem, si permites que Cortana termine su diálogo y no pisas este ascensor sino directamente brincas hasta el puente, Cortana exclamará lo siguiente. Exploradores, fortifiquen el puente de abajo. Atento. ¿Se complicaba haber usado el elevador? Otra vez, esta secuencia solo ocurriría una vez en toda la vida de tu perfil en la versión de Xbox 360. Similarmente, la primera vez que te acercas a una terminal, Cortana comentaría al respecto. Todos sabemos que Miranda Keyes es la hija resultado de la unión entre el capitán Jacob Keyes y la doctora Katherine Elizabeth Halsey. Aunque en Halo 2 se menciona que Miranda es hija de Jacob, en los juegos nunca se hizo mención de que fuera hija de Halsey, esto hasta el prólogo de Halo 5, donde podemos brevemente notar un cuadro enmarcado de Miranda en el laboratorio de su madre Halsey. En realidad, Miranda y Halsey tienen una historia algo complicada. De nacimiento, a Miranda se le fue bautizada como Miranda Halsey, pero eventualmente ella se cambiaría su nombre a Miranda Keyes, parcialmente porque pasó más tiempo en su juventud con su padre, Jacob Keyes, y parcialmente para que su apellido impulsara su carrera militar. A pesar de que la guerra mantenía a Halsey constantemente en algún remoto laboratorio, la doctora frecuentemente escribía sobre su hija en su diario personal. Cuando Miranda murió a manos del profeta de la verdad, Halsey quedó internamente devastada, llorando en una ocasión el nombre de Miranda en voz baja antes de conciliar el sueño. Sonion, una de las ciudades más importantes del mundo natal de los Anguili. Ubicada encima del mar Sordon, a Sonion se le solía conocer como el Templo Oeste de los Mares. Antes de disponer de tecnología moderna, los antiguos Anguili navegaron estos peligrosos mares en enormes canoas, donde descubrieron enterrada una reliquia de los dioses a los que veneraban, a lo que hoy en día conocemos como un guardián. Fieles a su devoción, los Anguili colonizaron el mar Sordon y construyeron un templo encima de este artefacto divino. Con el paso de los milenios, el avance tecnológico Sanguili les permitió montar una ciudadela futurística, dedicada a rituales y ceremonias para su religión centrada en los Forerunner. La instalación 07 de los anillos, Zeta Halo, es una muy interesante. De todos los anillos, es el único que pertenece al primer bache de anillos originales que solían medir 30.000 kilómetros de diámetro. Actualmente mide lo mismo que los demás, 10.000 kilómetros, y esto se debe a que fue estructuralmente modificado después de perder muchísimo terreno durante un confrontamiento contra el Flood. Cuando observamos su holograma en el arca, nos daremos cuenta de que la superficie del anillo parece estar totalmente cubierta de desiertos y otros páramos inhóspitos para la vida. Esto fue porque el anillo sufrió un periodo de extenuante cambio climático debido a su repentina reducción de escala. Pero el holograma del arca está desactualizado. En la fecha presente de Halo, el anillo es incluso uno de los más diversos. Eternos altiplanos y colinas verdes forradas de bosques, pantanos engañosos habitados por increíble fauna alienígena, infinitos desiertos inexplorados y ruinas de civilizaciones humanas olvidadas, abandonadas por sus viejos habitantes. Los investigadores y científicos de la Oficina de Inteligencia Naval coinciden que Zeta Halo es el anillo menos comprendido y el más peligroso, y ya quiero pisarlo por primera vez en Halo Infinite. Hablando de Zeta Halo, este ya ha sido visitado por humanos modernos, es decir, la UNSC. Su ubicación fue determinada en noviembre de 2553 por el seno arqueólogo Luther Mann, y una expedición completa se inició en el año 2555 bajo el nombre Proyecto Zeta Halo. De todos los anillos que la humanidad ha visitado y decomisionado, este ha sido muy distinto. Hasta la fecha, una biblioteca no ha sido localizada, algo extremadamente inusual. Otro personaje inusualmente ausente es su monitor. El monitor de Zeta Halo, de nombre 117-649-Desponent Pyre, no ha sido localizado ni se ha presentado solo. Es posible que esté intencionalmente evadiendo a los humanos, consciente del peligro que representan. No sabemos mucho, pero sabemos que la ONI ha hecho descubrimientos perturbadores aquí, lo suficientemente perturbadores para montar bases militares en el anillo secretamente, un movimiento que explícitamente tienen prohibido hacer de acuerdo a su tratado de paz con los Anguili. El Tratado de 2552, el cese de fuego entre los Anguili y los humanos, contiene una simple lista de términos a los que ambos bandos deben adherirse. Si quieren saberlo, prácticamente todos nuestros ejemplos de un bando rompiendo este tratado viene de parte de nosotros, los humanos. Los términos incluyen una zona de patrulla combinada entre humanos y sanguili alrededor de los restos de Alpha Halo y prohíbe a ambos grupos de explorar los escombros del anillo. Asimismo, cualquier descubrimiento de un nuevo anillo debe inmediatamente ser reportado al otro grupo y se prohíbe el establecimiento de bases militares permanentes en un anillo de Halo. Bases de investigación científica, por otro lado, son permitidas. Los Spartan tienen una estructura de rangos que se separan mucho de aquella que sigue el resto de la UNSC. Como oficiales combatientes, los Spartan poseen rangos pertinentes a sus funciones. John 117 es un jefe maestro oficial menor. Fred 104 es un teniente menor. Linda 58 es una suboficial de primera clase. El Spartan en adquirir el rango de campo más alto ha sido la comandante Spartan Sarah Palmer, gestora de todo el complemento de Spartan 4 a bordo de la UNSC Infinity. Kurt 51, un comandante teniente, es el Spartan 2 que ha alcanzado el rango de campo más alto. Notarán que específicamente denoté rango de campo, es decir, oficiales combatientes. La Spartan 19, Serin Osman, posee el rango de Sinkoni, comandante en jefe de la Oficina de Inteligencia Naval. Mientras tanto, el Spartan 96, Musa Ghanem, es Inkspar, comandante en jefe de la división Spartan, el equivalente a un general de 4 estrellas. Ambos de estos rangos superan enormemente a todos los mencionados anteriormente. Con eso dicho, tras los eventos que llevaron a la clausura del Didacta en 2557, el almirante Lord Hood le propone al Spartan John entregar una petición para el cargo de almirante, y le asegura que no existe miembro en el comité de la UNSC que negaría esta petición. Sin embargo, John declinó esta oferta. Es ahora que se pone un poco más confuso. Un Spartan, por predeterminado, tiene el equivalente de autoridad táctica que un teniente de primera clase, un oficial de alto rango. Los Spartan disponen de un protocolo llamado comando táctico. En situaciones que el Spartan considere pertinentes, este puede anular la autoridad de cualquier otro oficial combatiente y asumir control de la situación. Dicho esto, normalmente un Spartan no debe imponer esta autoridad. Otros oficiales ceden voluntariamente su cargo temporalmente ante un Spartan. Así como fue mencionado en la segunda curiosidad de este video, hay otro pequeño cambio dependiendo del integrante del equipo, Siris, con quien inicias la primera misión del juego. Si juegas solo, claro, solo puedes jugar como Loke. Se trata de la perspectiva individual de cada uno mientras descienden del glaciar y atrapan desprevenido a un pelotón Covenant por debajo. Les dejaré cada una de las cuatro perspectivas. ¡Cuidado! 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 Las terminales de Halo 3 nos ilustran texto en su mayor parte, los momentos finales de la bibliotecaria y el isodidacta. Entre esas nóminas, una vez aparece esta imagen de una nave Forerunner no identificada. En aquel entonces, la teoría prevalente es que se trataba de un esfinge de guerra, una popular nave de combate Forerunner, pero en la guía Halo Mythos descubrimos cómo se ve uno de esos y ciertamente no son lo mismo. Por alguna razón, las imágenes adjuntas a las terminales no aparecen en la versión de la colección del Jefe Maestro, al menos en la mía, así que tuve que mostrarles su versión original de Xbox 360. Pero eso no es todo de lo que vengo a hablarles sobre las terminales. Es posible que en sus inicios, los Covenant de algún modo tomaran posesión de estas terminales u otras similares. Les explico. Los Covenant usan terminología religiosa para referirse a sucesos o artefactos relacionados con los Forerunner, el Gran Viaje, el Oráculo, el Ícono Sagrado. Tal parece que parte de esta jerga son malinterpretaciones de las crónicas registradas en estas terminales Forerunner. Por ejemplo, en la Terminal 7, el didacta escribe, Empezaremos nuestro gran viaje sin ti, cargando este amargo registro. O en la Terminal 5, en dificultad heroica, donde Mendicant Bias decreta, La misma naturaleza implora por tu destrucción, y yo, soy su obediente instrumento. Una frase que el profeta de la verdad repite en el mismo juego. La culminación de nuestro viaje, pues su destrucción es la voluntad de los dioses. Y yo, yo soy su instrumento. Por motivos de flujo narrativo y para no confundir al jugador, los juegos de Halo siempre han omitido el tiempo que realmente toma un viaje desly espacial, haciéndolos parecer instantáneos. Por ejemplo, cuando el UNSC Inumberclad va en persecución del carguero del profeta del pesar, el penitencia solemne, las cinemáticas del juego hacen parecer que se entró a un extremo del portal y enseguida se salió del otro. Pero no fue así. Entraron a Desly Espacio Nueva Mombasa el día 20 de octubre de 2552, y llegaron a Delta Halo hasta el día 2 de noviembre del mismo año. Es decir que hay una diferencia de 13 días entre la misión Metrópolis y la misión Delta Halo. En Halo 3 ocurre algo aún más drástico. Los humanos cruzan el portal al arca el día 17 de noviembre de 2552 y llegan casi un mes posteriormente, en la fecha 11 de diciembre. Así es, Halo 3 es una historia ambientada en plena víspera navideña. La Guerra Humano Covenant llegó a un final, y con este se dio inicio una alianza entre la UNSC y los separatistas Covenant, eventualmente renombrados a los Espadas de Sanguilios. Esta alianza ha resultado en el intercambio de descubrimientos y tecnología por medio de ambas especies. Hemos visto la mano de Ingenio Sanguili en diferentes componentes de guerra usados por la UNSC. El huarto que espada, con escudos de energía ligeros y un aguijoneador de blamita pesado. La armadura Halo Skrill, diseñada por la manufacturadora Sanguili llamada Collar. O la armadura Spartan Anubis de tercera generación, diseñada por humanos pero manufacturada y construida en forja Sanguili. Pero ¿dónde está el reverso? Los humanos han ideado una armadura de combate Sanguili, el traje de batalla Acuerdo. Basado en un traje ceremonial humano de antiguas tradiciones nórdicas, el Acuerdo es un traje de batalla experimental Sanguili, un regalo del invento humano dirigido a sus viejos contrincantes. La primera inmolación, también conocida como la Gran Guerra Civil Giralhana, fue un conflicto global armado entre dos guerrilleros y opositores clanes Brut en su planeta natal, Doisac. La guerra duró una década entera, aproximadamente en el año 2482. El conflicto civil fue devastador para los Brut. Pasaron de ser una especie capaz de lanzar cohetes fuera de su atmósfera a retroceder a un nivel de tecnología apenas industrial. La especie se vio al borde de una completa extinción y el colapso de su mundo y sociedad, hasta que fueron encontrados por el Covenant, y los profetas les extendieron paz y una invitación como guerreros dentro de su hegemonía. Ambos clanes opositores firmaron una necesaria tregua, y con los años, la especie Giralhana encontró una nueva identidad bajo la bandera del Covenant, enfocando su furia a la inmediata rivalidad con otra especie integrante de este imperio, los Anguili. La interfaz del rifle de batalla de Halo 5 es color amarillo porque su batería está medianamente baja, a un 75% de carga. En cambio, la interfaz en Halo 4 es azul porque la batería está llena, a un 100% de carga. Durante un periodo de tiempo, los Forerunner expulsaron al Flood fuera de la Vía Láctea, reduciendo sus números drásticamente. Sin embargo, esta victoria para los Forerunner era una mera ilusión, parte de la argucia del parásito. Cuando el Flood retornó a la Vía Láctea con abrumadores números, el primer planeta al que esparcieron su contagio fue Seaworth, un mundo Forerunner al borde de la galaxia. La victoria del parásito era imperecedera, y Seaworth sucumbió a la infestación. Seaworth era conocido oficialmente por los Forerunner como G617G. Su nombre es una referencia a un versículo en la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todos sabemos que el inquisidor empuña con honor la perdición del profeta, una daga de mítica importancia en la cultura sanguíli, particularmente en la casta de Badam, a la que pertenece el inquisidor del Badam. Pero esta conducta no es usual. En la cultura sanguíli, es mal visto que alguien desarrolle cariño y apego por objetos materiales, a excepción de artefactos religiosos. Por lo tanto, los sanguíli no atesoran armas como trofeos, sino como simples herramientas de guerra. Era muy raro en la cultura elite que alguien le pusiera toques personales a su armamento, o peor aún, que desarrollara un lazo emocional por un arma. Con eso dicho, eso les debe decir la importancia de esta espada de energía en particular. Bueno, pues le precede su historia. Solía llamarse Final de la Noche, y fue empoderada por ancestrales guerreros de Sanguílios muchos años antes de su anexión al Imperio Covenant. Estamos hablando de más o menos mil años antes de Cristo. De alguna manera que no sabemos, Tel Badam saqueó las antiguas bóvedas de Sanguílios y reclamó esta antigua arma prohibida por los profetas. Personalmente forjó su empuñadura con el mismo metal fundido que usó para su nueva armadura de combate. La perdición del profeta pasó a convertirse en su arma insignia, y el símbolo de una nueva era para los Sanguílios. Cuando el Covenant se fragmentó en muchas pequeñas sectas, la repartición de tecnología se hizo una pesadilla para todos. Siendo los grupos más prevalentes, los espadas de Sanguílios y los Covenant de Yulom Dama fijaron su atención a antigua tecnología Sanguíli. Entre ellas, estas torretas. Se les conoce como alcaudones. El alcaudón es un tipo de pájaro característico por su método de crecería. Empala a su presa contra un objeto puntiagudo, comúnmente una rama, y la presiona hasta mutilarlo en pedazos pequeños que pueda digerir más fácilmente. ¿En qué se relaciona esto la torreta? ¿Por qué se llama alcaudón? No tengo idea, pero ahora saben algo nuevo. A pesar de que la torreta parece bultosa y torpe, según su historia, es increíblemente poderosa, pudiendo derribar múltiples blancos orbitales con imposible precisión. Aún así, posee un defecto notorio. A pesar de que el Covenant favorece no usar inteligencias artificiales, los alcaudones usan una especie de IA limitada y muy antigua. Aún siendo feroces máquinas autónomas, se les tiene que supervisar y coordinar manualmente con mucha frecuencia ya que la IA jamás fue programada con identificación de blancos. Disparan indiscriminadamente tanto a enemigos como a aliados, y su sistema es tan viejo que la IA no puede ser reescrita usando código moderno escrito por los Sanguíli. Simplemente no es compatible. Hablando de maquinaria pesada Covenant, el Goblin es uno de los vehículos más versátiles que poseen, e increíblemente fueron creados por los mismos Ongoi imitando tecnología Sanguíli. Su diseño está inspirado en los sermones del teólogo Ongoi, Ang Napnap el Iluminado. Según sus observaciones, antes de ascender al Gran Viaje, los Forerunner tenían un aspecto físico remarcablemente similar al de los Grunt. Aunque esto suene ridículo, su argumento posee mérito, al menos un poco. Los Forerunner eran expertos en las ciencias biosintéticas, capaces de alterar secuencias químicas en el desarrollo de un embrión para modificar su fisionomía en su crecimiento. Los Forerunner de las castas mineras eran chaparros y de cuerpo duro, no muy diferente al de los Grunt. Volviendo con el Goblin, fue bajo esta creencia que se le dio el diseño Forerunner Ongoi. Los Goblins son veloces, resistentes, poderosos y muy ágiles. Además de que pueden intercambiar su feroz aguijoneador de blamita pesado por un pequeño láser de partículas que también hemos visto montado en los Scarab. A pesar de estas remarcables características, todos los Goblin comparten un fatal punto débil. Su cabina se protege con escudos de energía y no la aleación de metal que cubre al resto del tanque. Son escudos de energía considerablemente fuertes, pero escudos de energía igual. Y todos sabemos la debilidad de los escudos de energía. Sobrecargarse con plasma ardiente. La pistola de plasma colérico y el rifle de plasma brut, lamento de Teach, pueden freír la protección de la cabina en segundos y dejar al piloto vulnerable a un tiro a la cabeza, llevándose abajo a la máquina entera. He aquí algunos ejemplos. Cholbon era la cabeza de un movimiento que buscaba ocupar parte del poder que la disolución del Covenant había dejado vacante, de la especie Kikiyar, más específicamente una Tabo One, la subespecie conocida como Skirmishers. Congregó a una facción de piratas Jackal y fueron contratados por un grupo renegado del Covenant para recuperar un crucero de nombre Inquisidor Piadoso. El equipo de respuesta especial de la ONI, Kilo 5, liderados por la Spartan Naomi 10, abordaron el crucero en la misión de capturar o asesinar a Cholbon y detener su insurrección. Con sus fuerzas aniquiladas, Cholbon se vio obligada a abandonar la nave y sus planes de grandeza, pero escapó viva e ilesa con algunos miembros de su tripulación. Todo esto ocurrió en la novela Halo Mortal Dictata, y al menos hasta la fecha no hemos tenido una continuación a esta historia. El logro a Cholbon no le gustará esto, está nombrado en honor a ella. Desbloquearlo consiste en asesinar a mil miembros de su especie en Halo Reach dentro de la colección del jefe maestro. Hay algunas cosas que me gustaría añadir a la curiosidad anterior. La mayoría de ustedes ya han puesto pie sobre el crucero Inquisidor Piadoso, pues jugamos a bordo de este en el mapa Centro de Nave de Halo 2 y por extensión el mapa Herege de Halo 3. El crucero era comandado por un maestro de nave de especie Kikjar, llamado Sapvel. Era inusual que un Jackal pudiera adquirir un rango tan alto, el equivalente a un almirante humano, pero ciertamente no era imposible. Tras su captura por los humanos, el crucero fue renombrado Naomi, en honor al Spartan que lo había asegurado. El destino del corole en Urban Holland ha sido un tema de conversación que hace presencia en foros de Halo ocasionalmente. Miembro directivo del tercer grupo de combate especial supervisaba directamente al equipo noble y otros equipos de operaciones especiales de la UNSC. Dado su alto rango y crucial papel en operaciones de campo delicadas, Holland probablemente vivió la caída de Rage desde un búnker seguro, y la última vez que escuchamos de él es en la penúltima misión del juego. Noble 1, aquí Noble actual. Noble 1, adelante. Necesitamos arrasar esa base. ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera. Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar. Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Recibido Noble 1. Cambio y fuera. Dándonos nuestras órdenes finales antes de que la doctora Halsey usurpara su rango usando una contingencia especial. Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas. Equipo Noble están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar seguro. Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado. De eso se ocuparán otros. Necesito confirmar la nueva dirección con el mando. Holland será informado. Ahora pertenecen a la ONI. El coronel Holland fue informado de estos cambios de dirección y probablemente coordinó al grupo que terminó haciendo la tarea original del equipo Noble, derribar el punto de excavación en el glaciar de Baftkata. El futuro del coronel Holland después de esto es completamente desconocido. Ya que sabemos que brigadas de humanos sobrevivieron escapando en la flota Quinta y Epsilon Eridani, es sumamente probable que Holland sobreviviera a Reach a bordo de alguna de estas flotas importantes. Existe una colonia no afiliada al gobierno humano llamada Gilgamesh. Es un mundo sin leyes, gobernado por mafiosos y contrabandistas. Por lo tanto, se ha convertido en una infame red de proteles, prostitución, vente legal de armas y otros servicios ilícitos. En una ocasión, el coronel James Ackerson de la UNSC manipuló la sesión de entrenamiento de la nueva armadura Mark V para arruinar su prueba de campo y así desviar presupuesto a su propio programa. De haber tenido éxito, el Spartan John 117 habría muerto en este ejercicio. Cortana, en represalia, hackeó la cuenta de banco del coronel e hizo una gorda transferencia de dinero a uno de los broteles de Gilgamesh, asegurándose de que su esposa supiera de este movimiento y así arruinar la vida personal de Ackerson. Una venganza juvenil, quizá, pero nos muestra un aspecto curioso de la personalidad de Cortana. Interesantemente, parece que la UNSC no ha cortado nexos con este infame mundo del pecado. En el mapa orbital, situado en la cúspide de un ascensor orbital en la Tierra, podemos fijarnos que un vuelo hacia el planeta Gilgamesh está partiendo a tiempo en su itinerario. Uno normalmente pensaría que la función de estas barreras es tan simple como su diseño lo delata. Sirven como cobertura durante tiroteos. El Covenant les llama guardianes trípticos y además de proveer excelente cobertura, también son usados como obstrucción para frenar el paso de vehículos enemigos. Pero asimismo, poseen un tercer y muy inesperado uso. Emiten una frecuencia subsónica que repele a la mayoría de los animales salvajes. Interesantemente, esta emisión también calma y arrulla a los bichos Covenant, los Yanmi, haciéndoles que les agrade estar cerca de una. En Halo 5 observamos la aparente evolución de estos guardianes trípticos, pero es desconocido si conservan sus propiedades subsónicas. A través de toda la estación Meridian en la cuarta misión de Halo 5 encontraremos nueve casilleros, cada uno con un dueño diferente. Patrick Sutton, Wesley Griffith, Ionok O, Ellie Hanselman, Justin Dinges, Jonathan Lindblom, Ned Gazern-Tip. Todos ellos son parte del departamento de arte de Halo 5. Hay dos casilleros con nombres que no pude encontrar en los créditos del juego, R. Chen y A. Grayson. Puedo suponer que ambos son parte del departamento de arte también, pero no fueron incluidos en los créditos del juego por algún motivo. En la última misión de Halo 5, si nos acercamos a la plataforma que retiene al Cryptum, escucharemos un sonido de ambientación muy peculiar. Suenan como lamentos. Desconocemos su origen, pero deben estar conectados al Cryptum de algún modo. Como una vez expliqué en mi video de cómo sería vivir en Halo, en las décadas finales de la guerra, la UNSS implementó servicio forzado. Es decir, jóvenes con óptima salud física y mental eran obligados a enrolarse en el ejército y servir durante la guerra a Covenant, y podemos encontrar formas excitatorio militar entre la basura de Halo 3 y Halo 3 ODST. Conocemos algunos casos de esto, de hecho. El SCDO Miles Dutch estudiaba la universidad cuando recibió su carta de convocatoria, viéndose obligado a abandonar su futuro académico. El caso de Mickey es mucho más triste, ya que era huérfano, fue conscripto al ejército de la humanidad. Esto nos dice que a las últimas alturas de la guerra, todos los niños sin padres eran reclutados como carne de cañón para las fuerzas armadas. Sin padres, familia o un futuro predicho eran los soldados ideales, pues de morir, nadie los extrañaría y sus prestaciones de jubilación serían nulas. Durante nuestro recorrido en la biblioteca, el monitor 343 Guilty Spark nos llegará a decir esto mientras envía refuerzos de sentinelas. Nos sugiere equipar un traje de combate de nivel 12 en lugar de seguir portando nuestro obsoleto y anticuado traje nivel 2. ¿Pero a qué se refiere con todo esto? Los 4Runner tenían una clasificación para armaduras de combate, nivel 1 siendo la inferior y 12 una de las superiores. Por ejemplo, los ciudadanos 4Runner ordinarios eran requeridos de portar una piel de combate nivel 8, la cual les brindaba adicional soporte de vida y resistencia contra daños ambientales. Podemos suponer que una armadura nivel 12 podría ser el exoesqueleto de combate vestido por el didacta, el cual es resistente a casi todo tipo de daño. Esta escena se expande un poco más en la novela del juego. Cuando John aprende de la existencia de esta supuesta armadura categoría 12, hace una nota mental de buscarla posteriormente. Como sabemos, esto nunca pudo pasar tras la destrucción del anillo. A pesar de todo esto, Spark reconoce que los sistemas de filtro de ventilación de la Mark V están adecuadamente equipados para ayudar con el cambio atmosférico provocado por grandes números de flot. En la misión de Halo 5, líneas enemigas, colaboramos con los espadas de sanguílios para detener un Kraken Covenant. En nuestro camino, cruzaremos uno de los escenarios más grandes, abiertos y diversos del juego. Podemos desactivar el escudo de energía usando la batería de plasma, derribarlo con fuego pesado, trepar entre ruinas viejas debajo de la estructura que lo sostiene, y para cada uno de estos caminos existe una red de alternativas y confrontamientos diversos. Pero eso no es lo único que quiero resaltar. La entrada al templo en el que debemos infiltrarnos se adorna como una enorme efigie, pero inspeccionándolo más de cerca nos daremos cuenta de que esta no es una figura como las otras estatuas que encontramos en sanguílios. Parecen ser los huesos de una enorme criatura desconocida. La posición de sus dientes frontales asemeja un poco a la misma estructura dental de un organismo sanguíli, pero es evidente que la composición material de este efigie no es piedra, sino los huesos calcificados de lo que alguna vez fue una entidad viviente. Podemos especular que debido a la antigüedad de estas ruinas sanguíli, más de 5.000 años por lo menos, es posible que este enorme monstruo de sanguílios haya sufrido su extinción. Cuando el equipo Osiris se ve obligado a participar en la guerra civil de sanguílios para hacer su camino ante el guardián durmiente en Sonayon, conocen a una de las jefes militares del clan del inquisidor, la sanguíli llamada Maki Chava. El inquisidor unió las fortalezas y formó una alianza, las espadas de sanguílios. Con las victorias del inquisidor y la muerte de Yulindama, las fuerzas Covenant se desesperan. Iniciaron un asalto a las tierras de Badam, específicamente contra el inquisidor. Por su apellido, es posible que Maki sea descendiente de Fal Chavami, el primer inquisidor que se rebeló ante el Covenant. Recordemos que la doble E en Chavami fue substraída del apellido de Maki Chava cuando se separó del Covenant, debido a que este demostraba estatus militar Covenant y no era parte del apellido. Las formas portadoras Flood son aquellos seres gangrenosos e inflados que siempre parecen estar al borde de explotar, porque lo están. Las formas de combate Flood, aquellas que portan armas y estas son las mismas, solo en diferentes etapas de su evolución. Cuando una forma Flood acumula demasiada masa orgánica, pasa a un periodo de incubación en el que su nuevo labor es producir formas infecciosas que promuevan futuros contagios. Este exceso de masa corporal les permite llevar un ciclo reproductivo asexual. En la historia Something Has Happened de la recopilación de cómics Halo Relatos del Desly Espacio, tenemos un ejemplo de una humana infectada convirtiéndose en una anómala forma incubadora Flood. Cuando Buck estaba en sus 30s, después de más de 15 años enlistado en el ejército y lejos de su hogar, descubrió que su padre había muerto en un accidente automovilístico. Aprendemos esto en un recuento de la vida de Buck narrado por él mismo en su novela Halo New Blood. La muerte del padre de Buck es un detalle que el autor del libro recogió del juego Halo Reach. Si seleccionas la voz de Buck como tu preferida para el modo tiroteo y configuras las propiedades de la ronda para incluir el cráneo I would have been your daddy, Buck puede llegar a hacer mención del incidente. Bajo todas estas condiciones, existe una escasa posibilidad de que Buck diga la siguiente frase al abordar cualquier vehículo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu Spartan color rosa con magenta sería apropiado y canónico en la historia? Bueno, quizá, pero probablemente no. Tenemos por ejemplo al equipo Majestic en Spartan Ops. Todos parecen usar el mismo color azul marino para sus trajes, pero luego está Osiris, quienes tienen una variedad de distintos colores. Lo único que sabemos es que los soldados de Spartan 4 deben apegarse a su manual de regulaciones, que incluye un segmento llamado Código de Equipo de la UNSC 20.00.62. Esta regulación marca que cualquier color personalizado debe ser apropiado a las reglas del manual. La cuestión es, no podemos saber cuáles son las reglas porque nunca hemos visto dicho manual. Horas antes de la caída de Reach, el Spartan John 117 se encontraba en una cirugía. Le taladraban un agujero en su cerebro, aunque el término correcto es ranura occipal. Es este conducto que conecta la cápsula de Cortana a la mente de John mediante el puerto en la parte trasera de su casco. En los libros Halo, la caída de Reach y Halo, primer golpe, es escrito que cuando John inserta a Cortana, siente como si su cerebro se licuara en mercurio helado, y su visión se nubla de color azul por la mitad de un segundo. Aunque incómodo en un principio, el Spartan rápidamente aprendió a acostumbrarse. Este proceso combina la matriz cerebral de John con su inteligencia artificial. Siempre que ella está integrada a él, ambos comparten una misma mente. Cortana puede leer la mente de John. Todo lo que John piense, Cortana puede accederlo, interpretarlo y telepáticamente hacer ajustes. Esto solo pasa en las primeras dos novelas de Halo, pero John y Cortana pueden comunicarse usando solo sus pensamientos. Pero no tienen conversaciones, solo sincronizan ideas. El Spartan tuvo dificultades acostumbrándose a no tener esta mente compartida tras perder a Cortana. Tengo curiosidad. Nunca he trabajado con una AIA. Al menos no como tú con Cortana. ¿Cómo es eso de oír su voz en la cabeza todo el tiempo? Es especial. ¿Algo más concreto? No. En marcha equipo azul. En la novela Halo Sombras de Reach, el Spartan es equipado con su nueva Mjolnir Mark 6 de tercera generación. Todos los nuevos trajes Spartan son cargados con una computadora súper inteligente. En una ocasión, el jefe intentó pensar en una fórmula para sugerirle una maniobra de vuelo a su piloto, solo para que su computadora la pudiera resolver en menos de un segundo. Aún así, John continuaba considerando esto inferior a Cortana, pues Cortana no solo podría resolver la ecuación antes de que John terminara de pensarla, sino que también podría sugerir una mejor. El lanzador de plasma es un arma que los ingenieros Sanguili han producido desde hace más de 100 años, y sin embargo, nunca fue visto usado a lo largo de la Guerra Covenant, probablemente porque armas como el Cañón Bruto o el Rifle de Conmoción eran favorecidas por los soldados de este imperio. El arma fue observada y catalogada por primera vez durante el reinicio del conflicto contra el nuevo Covenant durante el año 2553, y fue rápidamente adoptada por los espadas de sanguilios por igual. Como saben, los escudos de energía de las armaduras Mjolnir son un descubrimiento relativamente reciente para la UNSC. Desde el inicio de la guerra, científicos de la humanidad intentaron imitar sin mucho éxito la tecnología que alimentaba de energía los escudos de los armazones usados por los elite. La armadura Granadero de Halo Reach, la misma que usa Jorge durante la campaña, nos muestra una interesante adaptación de esta tecnología. Es posible que esta haya sido la primera iteración exitosa de escudos de energía en una armadura portable. Notan ese objeto que parece una pila en el torso del Spartan, es una pila gigante, la fuente de poder para todo el traje. Este concepto fue abandonado cuando los ingenieros de la UNSC crearon una fuente de poder menos vulnerable y expuesta, integrándola internamente a las armaduras, y la podemos ver brevemente en la armería de Halo 2. Dicho esto, otras armaduras manufacturadas en la época posterior a la Guerra Covenant, reimplementaron este diseño, particularmente la armadura Hussop observada en Halo 4. Aún así, debe ser notado que la batería se encuentra resguardada más profundamente en el interior del pecho. Hablando de escudos de energía, ya probablemente notaron que la armadura de los elite en Halo 2 tiene un panel iluminado en sus talones. Este panel es dinámico y cambia dependiendo de cuánta carga tengan sus escudos de energía, mostrándoles sutilmente su estado a sus cuando están en apuros. Durante Halo 3, la armadura del jefe maestro tiene una clara desgarradura en el lado superior derecho de su torso, resultado de la enorme caída que sufrió en el prólogo del mismo juego. La armadura Mjolnir Mark VI cuenta con tecnología de autorreparación mediante nanobots, los cuales redistribuyen excesos de titanio polimerizado. Sin embargo, a pesar de su armadura haberse reparado y completamente reconfigurado mientras el jefe dormía entre Halo 3 y Halo 4, la desgarradura sigue presente. ¿Por qué? La razón histórica que se nos ha dado es debido a que la ruptura era tan profunda que esa parte de su armadura murió en términos técnicos. No podía autorrepararse porque esa sección del traje ya no existía para los nanobots, pues sus módulos internos fueron cortados. El traje fue notoriamente reparado para los eventos de Halo 5, donde ninguna ruptura visible está presente. Curiosamente, la nueva armadura de Jon para Halo Infinite igualmente cuenta con visible desgaste ahora del lado opuesto, en el extremo superior izquierdo del armazón. Sabemos muy poco de la especie Sangili durante los tiempos del Imperio Forerunner. De hecho, no sabemos nada. Pero un diálogo cortado de Halo 4 nos iba a decir un poco de la relación entre los Forerunner y los Sangili de aquella época. El diálogo tomaría lugar durante el levantamiento del Didacta, culminando la tercera misión del juego. y por sin embargo, ahí iba así. La UNSC Infinity originalmente fue ideada como la nueva arca de la especie humana. De haber sido que el Covenant ganara la guerra, a la humanidad se le preservaría en esta nave, con seres humanos selectos continuando la existencia de nuestra especie en una galaxia distante. Esto le daría una segunda oportunidad a la humanidad de volver a empezar su civilización, lejos del alcance del triunfante Covenant. Este supercarguero clase Infinity, hasta ahora el único modelo en existencia, comenzó construcciones en la nube de Oort que abraza a nuestro sistema solar. A pesar de que su construcción y original propósito eran argumentablemente el secreto más grande de alto mando, rumores de su existencia se divulgaron entre la UNSC, e incluso llegaron a los oídos de Cortana en algún punto previo a su anuncio oficial. ¿Qué sabes sobre la Infinity? No mucho, se suponía que iba a ser enorme, pero el proyecto era solo un prototipo cuando nos fuimos. La construcción de una segunda nave clase Infinity, la UNSC Eternity, se ha suspendido varias veces y se encuentra actualmente en una pausa indefinida. Con la UNSC Infinity siendo desplegada en continuos enfrentamientos espaciales pesados, se le tiene en constante necesidad de urgentes refracciones y mantenimiento. Ya que las piezas de una nave tan enorme son tan costosas como lo son exclusivas, partes manufacturadas para la UNSC Eternity son desviadas para asistir en las incesantes reparaciones de su nave hermana, la Infinity. Como mencioné en mi previo video de curiosidades, los serafan aparecido en cada entrega de Halo desde Halo 2. No solo es esa nave presente en el hangar de la fábrica exosférica en Halo 2, también aparecen en Halo Reach, en Halo 4, en Spartan Ops y muy brevemente en Halo 5 Guardianes. Pero accidentalmente en aquel video olvidé mencionar que incluso hacen presencia en Halo 3. Podemos observarlos por un instante en la flota del Profeta de la Verdad preparándose para la batalla, y también escuchamos a Miranda Keyes mencionarlos por la radio de un pelicán abatido en la misión El Arca. ¡Alejense de esos cruceros! Entendido. ¡Ataquen esos seraf! Y ya que estamos con los seraf, exploremos la etimología de su nombre. Seraf es una abreviación de la palabra serafim, o en español, serafín. En la teología cristiana, los serafines son los ángeles del orden más elevado dentro de la angelología. Es dicho que los serafines vuelan tan alto que el cielo se abre para ellos. Así que el nombre queda, pues los seraf son el primordial casa que los Covenant usan para sus misiones estelares. Al final de la misión pesar, le damos sus cachetadas al profeta del mismo nombre, hasta que lo matamos y un crucero Covenant destruye el palacio Forerunner en el que lo hicimos. ¿No es esto contradictorio contra lo que sabemos de los Covenant y su aprecio por las reliquias Forerunner? En realidad la novela Halo Broken Circle responde a este punto directamente. Destruir el palacio fueron órdenes del profeta de la verdad. A los ojos del profeta, destruir el palacio solucionaría dos problemas en uno. Mataría al demonio, el Espartan 117, y se aseguraría de la muerte del profeta del pesar, quien se podría convertir en un rival político de seguir vivo durante la venidera guerra civil Covenant. Un cacique Brut aúlla primariamente por dos motivos, demostrar celebración o el inicio a una cacería. Si un miembro de su manada no participa en estos aullidos, se le es considerado un acto sumamente respetuoso. La reputación de los Brut les precede ampliamente, así que es fácil imaginar que a estos renegados o distraídos Brut se les castiga con severa violencia, o incluso con la muerte. En la segunda misión de Halo C, simplemente titulada Halo, el jefe maestro activa un puente de luz sólida para cruzar al otro lado de este sistema subterráneo Forerunner. Pero ¿cómo lo hace? Es su primera vez interactuando con tecnología Forerunner, y parece inmediatamente comprender cómo usarla. Este punto es tocado en la novelización del juego Halo de Floth. Cuando John activa el puente, Cortana le pregunta cómo estaba tan familiarizado con una interfaz desconocida de una especie para este punto no identificada. John no tiene una respuesta, simplemente algo subconscientemente adentro de él sabía qué hacer. Por supuesto, durante la trilogía de libros Forerunner, aprendemos que la bibliotecaria aplicó conocimiento subyacente en los humanos para que, sin entrenamiento o conocimiento previo, tuvieran un instinto natural de cómo usar la tecnología que los Forerunner dejaron atrás. Por eso este diálogo. Eres el hijo de mis creadores, heredero de todo lo que dejaron atrás. Eres Forerunner. El motivo de esto es que originalmente Bungie planeaba que los humanos fuéramos sucesores directos a los Forerunner. Los Forerunner serían una antigua civilización humana, extinta por el advenimiento del Floth. El libreto original de Halo 2 terminaba con el inquisidor exhumando el sarcófago de un antiguo Forerunner enterrado en la Tierra, solo para encontrar adentro los huesos preservados de un ser humano, confirmando este vínculo entre ambas especies. Este momento serviría como un pivote para su renuncia a la fe en el Gran Viaje y el Covenant. Bungie abandonó esta idea para Halo 3, puesto a que las terminales de aquel juego dejan en claro que los humanos y los Forerunner son dos especies distintas. La reciente novela, Halo Punto de Luz, finalmente une ambas versiones. Los Hamanush, los humanos, somos tan solo una divergencia de los Forerunner. 15 millones de años en el pasado, los precursores sembraron la semilla que se convertiría en los Forerunner en Givalve, su mundo natal. Con el paso de millones de años, sus culturas originales quedarían olvidadas, fragmentándose en diferentes grupos y mundos. Con el tiempo, estos grupos se volvieron tan enormes y apartados que esencialmente se convirtieron en sus propias especies, los Homo Sapiens, humanos, y los Primoris Prognatus, los Forerunner. Ya que estamos hablando de la bibliotecaria, hay un detalle extremadamente sutil respecto a ella que podemos examinar en Halo 4 y en Spartan Ops. Cuando John 117 observa a la bibliotecaria por primera vez, ve a una figura madura, mayor, una señora de edad algo avanzada. En cambio, cuando Halsey la ve, mira una figura bella, en el apogeo de su juventud. Increíblemente, esto tiene explicación histórica. Cuando la bibliotecaria implantó la semilla que eventualmente repoblaría a la Tierra de humanos tras la activación de los Halo, dejó un gen oculto que llevaría la imagen de la bibliotecaria muy subconscientemente en cada ser humano. En Halo, todos los humanos que han existido y que van a existir ven, inconscientemente, a la bibliotecaria en algún punto de sus vidas. Pero todos la ven diferentemente. Todos la ven de acuerdo a su versión de una mujer perfecta e ideal. John ve a una mujer madura porque John ve a una mentora, a una madre. Ve a Halsey en la bibliotecaria. Halsey ve a una mujer joven y hermosa porque se ve a sí misma en sus mejores años. En esencia, ven a la representación perfecta de una mujer ante sus ojos. Para John, la mujer perfecta es el papel de madre y mentora que nunca tuvo realmente. Y para Halsey, es simplemente una mujer bella y confiada de sí misma. Es probable que algunos de ustedes ya hayan notado esto o lo leyeran en otro lado. Todos los trajes generación 2 de los Spartan carecen armadura en su dedo índice. Esto evita que el Spartan tenga problemas insertando su dedo en el guardamonte del arma para presionar el gatillo. Un retraso en la acción de tomar un tiro puede implicar la diferencia entre la vida y la muerte para un Spartan. Así que toda optimización en su agilidad de combate es de suma importancia. La cuchilla curvada es un arma tradicional sanguili, usada a través de los años para toda la clase de guerras que han luchado, incluyendo su última guerra cronológica. A pesar de ser superada de toda manera por la sofisticada y letal espada de energía, algunos sanguili muy conservadores todavía empuñan el filo de esta daga en batalla. Y en la misión Batalla de Sonion de Halo 5, podemos ver algunos cadáveres de espadas de sanguilios con cuchilla en mano. Cada cuchilla curvada viene con una inscripción en su filo, citando algún proverbio sanguili de su era clásica. Una antigua espada sanguili, forjada hace cientos de años. Hay una inscripción. Algunos ejemplos incluyen los siguientes. No ignores las palabras de aquellos que vieron el sol antes que tú. Ninguna daga posee el suficiente filo para cortar un enemigo que no conoces. Las palabras son más poderosas antes de que se saque la espada. La fortaleza viene de reconocer la debilidad del otro. Es dicho que los Covenant no capturan prisioneros, pero parece que hacen sus excepciones. Lo digo porque en Halo C capturan al Capitán Keyes con algunos miembros de su tripulación. En Halo 2 capturan a dos pelotones de Marines a bordo de Gran Caridad. Y en otra ocasión los Brut afilan a prisioneros humanos para ejecutarlos. En Halo 3, claro, capturan al Sargento Johnson, pero ejecutan a sus demás acompañantes. Y aunque capturan prisioneros en la base Nido del Cuervo, en realidad solo los tenían presos para mutilarlos y servirlos de alimento. No por razones de evitar crímenes de guerra o algo así, eso no le importa al Covenant, ni hablar de a los Brutes. En una ocasión los Covenant de Yulam Dama capturan a los Spartan del equipo Switchback. Aunque puedo encontrarle más sentido a esta decisión táctica, capturar a un Spartan y estudiar su armadura probablemente podría rendir algún fruto. La infrecuencia de estas capturas hacía que la medalla de prisionero de guerra fuera una de las más raramente otorgadas durante la guerra a Covenant. Si eras prisionero, normalmente era por un motivo muy específico y por un tiempo muy corto antes de ser ejecutado. El Spartan John 117 es famoso por haber conseguido cada medalla que un oficial de campo puede adquirir, con la excepción de esta. Y ahí entra la interrogante, al final de Halo 5 fue encerrado por Cortan en un Cryptum, lo cual técnicamente lo convierte en un prisionero de guerra. ¿O lo hace? Probablemente la respuesta es no. Ser un prisionero de guerra implica que eres capturado por un miembro o representante de una facción opuesta en un periodo de guerra abierta. En el momento que John y el equipo azul fueron aprendidos, Cortana y sus creados no habían formalizado su declaración de guerra contra la UNSC. Yulam Dama solía ser un comandante de nave del Covenant, llamándose en ese entonces Yulam Dami. De acuerdo a las convenciones de apellido militar del Covenant, comandaba un crucero llamado Plaga de lo Profano, el cual debo decir es un nombre bastante cool. Tras la guerra civil Covenant, Mdama renunció a su servitud ante los profetas, al igual que su tripulación lo hizo. Pero no juró lealtad a las fuerzas del Inquisidor y los separatistas Covenant, reconociendo que así como los profetas, los humanos eran una especie peligrosa que, aunque quizá no por motivos divinos, debían ser despojados de su alarmante poder militar. Irónicamente, Yulam Dama fue víctima de un genuino complot contra los Anguili organizado por oscuros intereses de inteligencia naval humana, quienes estaban financiando opositoras alianzas Anguili para embudar futuras guerras civiles entre la especie, bajo la justificación de no permitir a los Anguili estabilizar un nuevo ejército y volver a atentar contra los humanos. Objetivamente hablando, las acusaciones de Yulam Dama no eran erróneas. Como sabrán, los juegos de Halo siempre han puesto la diversión encima del realismo, como pienso que debe de ser. Pero aún así es divertido examinar de vez en cuando cómo funcionarían en realidad ciertas cosas. De lo que quiero hablar en este segmento es de las pistolas de plasma y su función de sobrecarga. Cuando una pistola de plasma es sobrecargada, el arma puede alcanzar una potencia de aproximadamente 1.5 megavoltios. Esa concentración de energía, a pesar de ser de corta emisión, debería freír la mano desprotegida de un ser humano. Pero ese no es el único problema. Liberar una potencia de 1.5 megavoltios de golpe debería causar un fuerte retroceso, suficientemente fuerte para romperte la muñeca. Y de hecho, existe un testimonio de un Marine Anónimo respecto a esta reacción. El gatillo es suave, sin respuesta. No hay una pausa que te dice cuándo va a empezar la sobrecarga. La primera vez que hice una fue por accidente y casi me disloco la maldita muñeca. Durante su segunda expedición a Requiem, la UNSC inauguró una base de investigaciones en las colinas del Mundo Escudo acercándose a una costa marítima. A esta base se le pondría el nombre Asentamiento Galileo, en memoria del famoso astrónomo italiano Galileo Galilei. Y el nombre queda, ya que el aparente propósito de la base Galileo era estudiar lo que parece ser una pieza de un desconocido motor de Sly Espacial Forerunner, artefacto que les permitía viajar por las estrellas. Adicionalmente, decorando el campo a través de Galileo, podrá notar estos curiosos árboles que parecen una fusión entre un coral y un cactus. Los científicos humanos de la base Galileo los bautizaron con el nombre Árboles Ujparasa. El término Ujparasa es un anagrama de la palabra Sparagus en inglés, o Sparagus en español. Y bueno, sí parecen. Los Forerunner construyeron los Anillos de Halo como un último recurso contra el Flood, no como la solución ante la guerra contra el parásito. Pero nunca se intencionaron como un arma para combatirlo, sino como un comodín que borraría todo en la galaxia de ser que se quedaran sin opciones. Por miles de años después de su construcción, los antiguos Forerunner continuaron explorando y ejerciendo otras medidas para superar al parásito, desplegando a sus fuerzas a través de la Vía Láctea en la esperanza de ganar una guerra invencible. Desafortunadamente para ellos, sus esfuerzos fueron sin aval. Los Forerunner agotaron todas las medidas posibles, y los Anillos fueron encendidos. En el momento que los Halo fueron usados, la población de la especie Forerunner había sido reducida a miles. Una especie de trillones de individuos, más de 4 millones de colonias en la galaxia, disminuidos a la población de una ciudad pequeña. Cuando los Anillos fueron activados, la galaxia no tenía ninguna otra esperanza. Al final, se usaron con el propósito original por el que fueron construidos. Un último recurso desesperado para liberar a la galaxia del devorador Flood, si todo lo demás fallaba. Y todo lo demás falló. A las alturas finales de la misión Dos Traiciones, en la parte inferior de un barranco encontraremos un Warthog volcado y munición humana variada. Muy tentador, pero eso es porque esta es una trampa tendida por un grupo de hongo y escondidos en las cimas del valle congelado. De nuestro Spartan tomar provecho de este Warthog, los Grunt casi invariablemente arrojarán granadas de plasma contra nosotros, esperando atraparnos desprevenidos. Vamos a ponernos bien nerds y espantar a la mitad de mi audiencia. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, un margen de distancia por segundo absurdamente veloz, pero insignificante ante las increíblemente largas distancias del espacio exterior. En Halo no se viaja más rápido que la luz. El deslíespacio es un agujero que dirige a una de 11 infinitesimales dimensiones. Dimensiones de bolsillo, existentes y paralelas a la nuestra, pero inalcanzables. El motor deslíespacial afina al transporte hacia uno de estos subdominios paraexistenciales. Ya que estas dimensiones de bolsillo existen con la nuestra, a una escala reducidísima, se puede viajar a través de ellas para llegar al otro lado del espacio exterior y entonces transicionar de regreso a nuestra dimensión. Es básicamente un atajo. Viajas a una dimensión espejo a la tuya, pero de una escala millones de veces más pequeña. Te mueves orientado a la dirección de tu destino y transicionas de acuerdo al cálculo de aproximamiento de encaje entre ambas dimensiones. Pondré esto en más contexto. El sistema Epsilon Eridani, donde reside Reach, sí existe, y le llamamos igual. Su estrella, Ran, está a 10 años luz de la Tierra. Por lo tanto, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz, un viaje entre Reach y la Tierra duraría 10 años. El caso es que en Halo, gracias al motor deslí espacial, este viaje dura poco menos de una semana. Aquí es donde se pone esotérico. Hace miles de años, en la cúspide de la civilización Forerunner, la galaxia se veía muy diferente. El espacio exterior estaba repleto de mecanismos llamados filamentos inflexibles. Megaestructuras del tamaño de planetas que conectaban sistemas solares enteros entre sí, construidos por los extintos precursores. Los filamentos eran tan grandes que se podían apreciar con el ojo desnudo desde la superficie de un planeta. Desafortunadamente, todos fueron destruidos con el disparo de los anillos de Halo. Pero eso es lo chistoso e inconsistente. En Halo 3 viajamos al arca, situada a 262.144 años luz del centro galáctico. Esta es nuestra galaxia. Estamos más allá del borde. De 12 a 18 años luz del centro galáctico, para ser exactos. Si pusiéramos un telescopio moderno en el arca, no digamos uno del futuro, podríamos perfectamente apreciar a estos filamentos inflexibles. Y no solo a ellos, sino a toda la galaxia antes del disparo de los anillos. Los Halo se encendieron hace 100.000 años. No ha pasado suficiente tiempo para que la luz llegue al arca. El arca, estando fuera del borde de nuestra galaxia, es una perfecta ventana al pasado. Sé que es confuso, y les pondré un ejemplo quizá un poco más sencillo. El sol, nuestro sol, está a 8 minutos luz de la Tierra. Esto quiere decir que la luz, la imagen del sol, tarda 8 minutos en llegar a nosotros. Por consecuencia, siempre vemos al sol 8 minutos en el pasado. Así mismo aquí, desde el arca, toda la Vía Láctea está a 262.144 años luz en el pasado. Y por ello, de poner un telescopio de alto alcance en ella, podríamos tener un vistazo a la civilización Forerunner. Y con esto, llegamos al final de la primera parte de la quinta entrega de estas curiosidades y secretos de Halo. La segunda parte estará disponible la próxima semana, así que marquen sus calendarios, porque aún queda mucho de Halo por qué hablar. No me gusta hacer las despedidas largas, y de todos modos nos veremos muy pronto. Espero que les haya gustado este video, y de ser así, estoy seguro de que les fascinará su secuela. Muchas gracias por su preferencia, y por ver mis videos. Suscríbete si quieres estar al pendiente de lo que subo, y dale un me gusta si disfrutaste de mi trabajo. Considera apoyar a mi canal con un super gracias, lo puedes encontrar ahí abajo. Los veo pronto. Katarn 343, fuera.